Seguimos hablando de Balompié porque regresa a Bucaramanga el Mundialito de Fútbol Incomeza. Tendrá competencias del 23 al 30 de junio próximo. Para esta edición el Mundialito Incomeza regresa a Bucaramanga y su área metropolitana luego de su paso por canchas de Santa Marta y de Melgar. La sexta edición del Mundialito, más internacional que nunca. Estamos muy contentos de contar con la participación de cinco países confirmados, lógicamente Colombia, país anfitrión, pero también vamos a tener delegaciones de niños provenientes de Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú. El certamen de fútbol infantil tendrá competencias para una sola categoría. Es en la categoría sub-11 que corresponde a niños nacidos en el año 2011, permitiendo la participación de niñas, de hecho vamos a tener algo así como una selección femenina de fútbol de Santander, niñas nacidas en el año 2010, es decir, un año por encima de la categoría. Mundialito Incomeza que hoy es reconocido, iniciativa que nació con un solo propósito. Nació la idea de hacer un torneo de fútbol que caracterizara al departamento de Santander, así como muchas regiones del país tienen torneos de fútbol infantil con mucho reconocimiento, con mucha trayectoria, quisimos hacer lo mismo. Y es que el Mundialito Incomeza es una fiesta de goles y jugadas de las futuras estrellas del balompié colombiano. Son niños que ya empiezan a demostrar mucho talento, más allá del tema competitivo, El objetivo principal del Mundialito Incomeza es hacer sentir a los niños como si estuvieran disputando un auténtico Mundial de Fútbol, especialmente diseñado para ellos. Los partidos del Mundialito se vivirán del 23 al 30 de junio próximo.